El tema que es preocupante, ¿no? Bueno y preocupante. Bueno porque la sociedad civil, de una u otra manera, ha aceptado una tasa solidaria que quiere aportar a la realidad rural, pero lamentablemente la tasa solidaria, nosotros que lo hicimos y lo aportamos para ello, tiene un error. En el que solamente la tasa solidaria está para las parroquias rurales, pero no para áreas rurales de los cantones. Eso es por ejemplo el ejemplo de Girón, el 60% de las comunidades rurales está en el centro cantonal. La mayor parte de la realidad rural está aquí, ¿no? Y siendo la mayor parte, casi el 60%, más de lo centrado de la tasa solidaria, en cambio sí las dos parroquias. Es que me alegro que he recibido, porque realmente es un aporte importante. Esta reforma que se está planteando es una reforma que carece de todo, que vulnera realmente la autonomía de los gastos parroquiales y de los gastos cantonales. Se intromete realmente en esas autonomías y provoca una circunstancia que puede generar incluso hasta la unidad de esta propuesta de reforma que se está planteando. Lamentablemente se ha aprobado ya en primer debate. Se pretende por parte del GAD municipal de Girón y otros municipios, y también juntas, y más bien presentar un nuevo proyecto hacia la prefectura. En los próximos días se mantendrá una reunión entre las parroquias de aquí de la Cuenca de Girón para tratar de ver a qué situación de propuesta se puede llegar para que estos fondos sean invertidos de mejor manera. Y que si nosotros no cobramos, tenemos que dar nosotros 150.000, 50 que reciba San Gerardo y 100 que reciba la asunción. Entonces ahí está, nos pone sobre la contrarrestad y la apariencia del tema. Pero en el fondo hay otro, más allá, que quizá entre todos lo vayan a representar, incluso nos saquemos un pronunciamiento. No estamos en pelea contra nadie, sino más bien son competencias, obligaciones que nosotros tenemos en la población. Ese presupuesto el Consejo Provincial no lo está distribuyendo, no lo hace como nosotros, el presupuesto participativo a cada una de las comunidades. Y lo que está queriendo es repartir únicamente el aporte de la tasa solidaria que contribuyen los ciudadanos. Está bien, yo lo veo muy bien, pero en el caso de Girón, solamente está catastrado, como alguna vez ya había mencionado, 60 kilómetros de vía en San Gerardo, en la asunción, y 18 kilómetros de vía en San Gerardo. Es decir, en nuestro cantón, a nivel de la provincia, en el Consejo Provincial, tiene 78 kilómetros de vía. Y no están considerados las 30 comunidades rurales que pertenecen al cantón Girón, esos kilometrajes de vía, que son alrededor de más o menos de 350 kilómetros más que tenemos ahí. Hay un oficio que nos pide San Gerardo y la asunción para reunirnos el día lunes a las 9 de la mañana. Creo que ahí conjuntamente podemos ir analizando y... Es bueno que se cobre la tasa solidaria, pero siempre y cuando se quede en el cantón. O sea, para que de ahí se dirija a las parroquias y a las áreas rurales del cantón. Ahí sería de ver la manera de cómo se puede cobrar, pero para que quede aquí mismo. Si fuera posible, de los gastos parroquiales, quizá de los últimos tres años, cuánto ellos en verdad han sabido recibir el aporte de la prefectura. Porque si se dice que 150, 100 a la asunción 50, debe haber estos informes donde han invertido y si en verdad invierten tal cantidad. Yo creo que es momento de estar en un sentido propositivo. Tiene toda la razón, señor alcalde, al momento de reclamar, ¿no? De que no están consideradas las vías de las comunidades periféricas que corresponden a la parroquia urbana, en este caso a Girón. Porque hay que ver a la tasa solidaria como una salida al asunto vial. Yo sí le invito, señor alcalde, a declinarse en posiciones, a hacer, en este caso, a entrar en procesos de diálogo, a ceder un poco, porque cediendo también se gana. Pero ese no es un recurso de la prefectura, ese es un recurso propuesto y aprobado por nosotros, pero ese es de los ciudadanos. Pero tras de esto, la prefectura, como ya está claro, se ha escudado para solamente aportar a los temas de asfalto. Y eso hemos mantestado incluso a la señora vice-prefecta. Ha habido bastante una acogida con los señores consejeros. La prefectura debe poner una contraparte para las vías rurales. Incluso mejorar a las de las parroquias y mejorar a las áreas rurales de los centros urbanos. Y si nosotros, por último de los casos, no tenemos una respuesta, respuesta que nos aporte al tema nuestro, rural, de nuestras diferentes comunidades de aquí, podríamos también intentar una ordenanza de recabar recursos importantes que puedan analizarse. La tasa solidaria, como dice el señor alcalde, no es posible que a través de un recurso del mismo pueblo, porque es un impuesto que se le cobra al pueblo, se le da mantenimiento vial en el AST. Sino competencia exclusiva de la responsabilidad de la prefectura, dar este mantenimiento. Ahora, el área gigantesca que tenemos, el área rural aquí, que pertenece al centro cantonal, imagínense, está desatendido. Entonces, yo sí llamo a ustedes, por favor, de que el consejo, en este momento, tomen la iniciativa, que sea un ejemplo, para comenzar a trabajar en esta zona. Y también hablan que Cuenca pone el 80%, sí, pero pone el 80% porque la otra gente, los cantones se han ido a vivir allá, porque los cantones han sido desatendidos en salud, en realidad, pero se han ido, porque en educación, porque si hubiera buena atención en el campo, en los cantones, estuviéramos aquí llenos, no hubieran migrado.